Yo tenía una noviecita de eso, ¿no? Y yo tenía un carrito, un Peugeot del año 53. Pero que aquello era una cosa tremenda, una importancia tremenda en La Habana. Y entonces me acuerdo que era una... Chica, tenemos una historia, pero en La Habana ¿dónde vas a ir? Entonces nos fuimos a... Había como unos dientes de perro ahí por el Hotel Nectuno, donde también iban la gente a... A apretar. Por allá. Y entonces... Y estábamos ahí y era como de las primeras veces, con toda la pasión, con todo eso... Y de momento miro así, para el lado, y había en el cristal del carro un tipo así, un tipo como una rana pegada, ¿sí me entiendes? Estándose la película. Con una cara loco, una cara loco. Y yo di una cantidad de patas, el cristal aquel. Y el tipo no se iba. El tipo como que dice, de aquí no me matan, no me saca nadie. Bueno, el tipo, yo te sigo en las buenas y las malas. ¡Ca-gaste! ¡La embarraste! ¡La embarraste! ¡Pero de risa me mataste! ¡Uuuh! ¡Pero la cagaste! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡La cagaste!